Ella se llama Teresa, la más bonita del barrio La que por andar volando ahora ya no ve pa' abajo Ella no encuentra futuro porque niega su pasado Porque fue siguiendo el rumbo de un camino equivocado Así es Teresa, la que me deja Ay mi Teresa, ¿por qué me deja? Teresa, mi espina dorsal y mi dolor de cabeza Mi debilidad, dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal, mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad, mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa Pa' que regrese Teresa Ella me llevó hasta el cielo pero me ha dejado abajo Con los brazos extendidos como cual crucificado Ella ya no va a la iglesia por sus treinta mil pecados Porque cuando ve el dinero su corazón se hace a un lado Gracias Teresa ¿Por qué me deja? Ay mi Teresa ¿Por qué me deja? Teresa, mi espina dorsal y mi dolor de cabeza Mi debilidad, mi debilidad, dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal, mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad, mi corazón siempre reza Teresa Teresa, mi espina dorsal y mi dolor de cabeza Teresa, mi debilidad, dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal, mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad, mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa Pa' que regrese Teresa